Bueno, en realidad la denuncia pública, nosotros ya hemos presentado en la justicia una denuncia, también le hemos enviado una nota al gobernador Sciole, hemos hablado con el... intentado hablar con el ministro Casal, todavía no lo hemos hecho, sobre una situación, la verdad, que yo dije de categoría siniestra, cuando en la Secretaría de Derechos Humanos un grupo de personas de patobicas ingresaron a uno de los edificios, requisaron prácticamente las oficinas en un lugar, yo quiero detenerme aquí, donde no puede entrar cualquier persona, ahí hay denuncias de delitos de lesa humanidad, inclusive hasta las propias fuerzas de seguridad tienen limitado el ingreso. Bueno, estos señores sin identificarse y prepeando a los trabajadores ingresaron a hacer requisa en esos lugares, planteando que les faltaban unas llaves a quien está siendo de personal de seguridad en la puerta del edificio de 47, 11 y 12, donde funciona una de las áreas de la Secretaría de Derechos Humanos. Ante esto, los trabajadores y los delegados de nuestra organización se reunieron, preocupados, dado que estas personas se negaron a identificar, y bueno, resolvieron elevar una nota y también ir a ver a las autoridades. En el momento en el que se reunían con el director de promoción, ingresaron a la oficina del director de promoción más de 6 personas, no identificadas, se agarraron a golpes de puño a los delegados y trabajadores que estaban reunidos con el director en una reunión cordial, donde si bien los trabajadores planteaban todos los reclamos, lo cierto es que no había una reunión de extrema tensión, sino una reunión normal. Bueno, las agresiones a los compañeros fueron muy fuertes, incluso tuvo que venir la ambulancia, un compañero estuvo internado en una clínica, y cuando ingresaron, otro dato que también es siniestro, ingresaron bajo los gritos de dónde están los zurditos. Con lo cual, obviamente, nosotros, enseguida se inició todo un proceso de movilización, hubo una asamblea en la puerta del organismo, allí se resolvió un paro para hoy y movilización a la sede de derechos humanos a 53 y 8, para reclamar, primero, que se investigue y se castigue a los culpables de este episodio, y en segundo lugar, también para reclamar una serie de reclamos que se venían desarrollando y que no eran oídos por parte de las autoridades. Yo quiero destacar que si esto fue posible, es porque había condiciones políticas para que se hiciera. La gestión de la Secretaría de Derechos Humanos tiene un estilo autoritario, persecutorio hacia los trabajadores, que se ha manifestado en innumerables oportunidades y que ha derivado en paros, más de una vez, y por lo tanto, esas condiciones políticas, sin ningún lugar a duda, tienen que ver con quienes encabezan esta área. Por lo que le pedimos al Gobernador Scioli que obre en consecuencia, que garantice la seguridad de los trabajadores, que garantice la seguridad de los expedientes y las causas que hay en ese lugar, y por supuesto, que cambie la relación con los trabajadores y se haga caso a todos sus reclamos.